Y nuevamente, Eric Tepi, el infamoso Zippy, con el libro Tú supuiste y solo quedé, tú sufrí y no sé decir Cómo aprender a vivir sin tu amor, me lloro tanto mi corazón Y sin contar tus besos, vendiendo en otros labios La miel de tu mirada, el infusió tu amor Cuando te fuiste mi amor, sufrió mi corazón Sin morir por tu partida Cuánto daría por tener tu amor una ilusión Mi narco, mi tristeza Y escúchalo, es decir, el infamoso Rojas Allá, en Brooklyn, Nueva York Y ahora, en Brooklyn, Nueva York La famosa Ana Daisy Y todas las infamosas del barrio Tú supuiste y solo quedé, tú sufrí y no sé decir Pide a Dios que volvieras a mí, no escucho y no sé por qué Pero si tú regresas, de nada serviría Haber llorado tanto, tan solo por tu amor Cuando te fuiste mi amor Cuando te fuiste mi amor, sufrió mi corazón Sin morir por tu partida Cuando te haría por tener tu amor una ilusión Mi narco, mi tristeza Mi narco, mi tristeza Mi narco, mi tristeza Mi narco, mi tristeza Lo quiero Mi narco, mi tristeza Mi narco, mi tristeza